Nicolás me va a estar, Nicolás me va a suceder en su vida, pero hoy me vienen acá, hoy les voy a contar mi historia. Este es mi niñez, mi niñez, dice ahí, ayúdame a leer, ¿qué dice? Un diamante es un solo trozo de carbón, que soporta una prisión extraordinaria, esto es lo que he soportado yo. Cuando yo nací en 1958, con familias campesinas, familias tienen mi campo, mi padre, mi madre, no estudiaron tampoco, era una piscina que tenía animales que otras personas creaban, nosotros vivimos en un campo, ni siquiera un pueblo nosotros no vivíamos, es así que éramos ocho hermanos, de los ocho hermanos, yo soy la cuarta hija, la cuarta hija que nací, pero ¿qué pasa? Ahí está mi madre cuando estaba joven y viviendo, ahí tengo tres añitos casi, casi para tres años. ¿Sabes qué? Y más tarde, esta niña, lo voy a contar, esta niña, a los seis años, me regalan a otra familia. Y en esa casa, llegué hablando quechua. Hablaba de eso, no sabía, uno de mis retos era aprender a estudiar, uno de mis retos quizá va de unas niñas, igual que otras niñas, me enseñaban, escuchando a ellos, yo aprendí a hablar en el diálogo. Yo sé que hay muchas personas acá también, así como yo, a mi lado, pero nunca es posible para hacer las cosas. Mis agazas, sufrí muchos, muchos maltrados, muchos golpes, me pegaban, me hacían lavar ropas de muy niña, me hacían cocinar muy niña, a los ocho años, quemé los frijoles, ¿quién crees que comió esos frijoles? Me sentaron en el piso, y yo tenía que comer esos frijoles, porque eso es por mí, ni un hilo frijoles que se quemé, me hicieron comer, porque en ese lugar era muy maltratado. Ese lugar no me quisieron, ahora que llega la temporada de Navidad, muchos hijos o muchos padres compran a sus hijos un juguete, pero esta niña no tenía juguetes. La persona que me criaba, compraba todo a sus cuatro hijos, pero menos para mí. ¿Sabes qué es? De los miedos que tenían de ellas niñas, era una muñeca de trapo, con ese patrillo. Ellos comían una comida fresca, una comida que yo guardaba, era para mí. Ellos comían un par de días, a mí me daban té, y los hijos de ellos tomaban de eso. Pero yo, seguía para adelante. Pero en el corazón mucho me doyía. Siempre me preguntaba, ¿quién era? ¿Y para qué me habían traído este mundo? No, 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 no. No me hicieron estudiar. Yo tenía una cocina y un patio, yo para todos los días y para estar ahí. Todos los días me habían encerrado todo en mi niñez. Yo no sabía ni una música, no sabía ni una televisión. Si yo guardaba un comercio, me quitaba. Si yo aguantaba, me acuerda de atrás, me quitaba. A mí me querían tener simplemente todo ignorante hasta los 16 años. Así que, en mi mundo, todo, yo pensaba que no tenía nada, ya no tenía vida. Porque me había empatado de una buena, una niña, me había empatado totalmente. Mis ilusiones, mis sueños. Y más tarde, a los 16 años, me hicieron escapar. Una misita me sacó desde el mundo, desde hoy. Esa mis hija me ponía para trabajar, que era profesora de ella, que me ponía a estudiar de noche. A los 16 años, me entré a estudiar de transición. A los 17 años, me entré. A los segundos años de primaria. A los terceros, nada más que de primaria, más que estudié tampoco. Me enamoré como cualquier persona, como una mujer que quería enamorarse, que quería tener familia. Me enamoré a los 19 años. Y a los 21 años, hay que ver, llega mi hija, el día más aislado de todas las mujeres. Todas las mujeres quieren casarse en blanco, ¿verdad? Todas las mujeres, uno de mis sueños también cumplido, por lo menos, casarme en blanco. Ese era mi sueño, casarme. Pero más tarde, ¿qué hizo que pasa? Más tarde, tengo un esposo maltratador, un esposo borracho, un esposo que me miraba todo interdiario. Ese esposo me hacía trabajar, ese esposo me hacía trabajar y trabajar. ¿Sabes qué? Un día borracho me dijo, ¿sabes por qué he casado contigo? Porque eres trabajador. Por eso nada más. Eso me doñó mucho. Yo aguanté a él hasta los 14 años. ¿Y por qué? Porque siempre estaba en el extremo de pobreza. Nunca había tenido una buena casa. Nunca había tenido una buena ropa. Nunca podía dar a mí como ni a mi hija una buena ropa. Siempre estaba en el extremo de pobreza. No sé si acá era una casa fácil. Ni siquiera era mi terreno. Ni siquiera tenía nada. No tenía nada. Nada podía alcanzar. Porque a él le gustaba tomar y tomar. Eso era su vida. No sé cuántos a las mujeres también. Muchos les maltrataban a sus hijos. Pero ese es temporal. Ese es pasajero. Todo se pasa. Todo va a pasar y todo va a llegar. Pero no lo tenemos que hacer. El espíritu que sea empresaria. Siempre yo buscaba oportunidades. Siempre está en mi mente que tenía que ser algo mejor. Quizás así empiezo yo. Vendiendo ropa. Ahí estabas, ahí tenés la vida de tanto maltrato. A veces no teníamos para comer, ahí empezamos a trabajar. Totalmente jóvenes sin experiencia cuando nos cantamos. Cuando montas un negocio, no tienes experiencia como vas a administrar. Eso era, no tenía, como no tenían estudios, como yo tenía tercer año primaria, no sabía cómo administrar un negocio, no sabía quién era. Pero sin embargo, uno se aprende, todo se aprende. Ahí monté una empresa grande, con 60 trabajadoras, con 60 máquinas. Y más tarde, esa empresa se quebró también. Porque en mi país subió todo el gobierno. Todo el gobierno subió y el capital que yo tenía no alcanzó para nada. Yo soy tantos empresarios de acá. Y no soy la única que ha fracasado. Yo soy que ustedes aquí han fracasado. Porque todo es negocio seguro, nunca es seguro. Siempre se acaba cuando a mí me traje o el gobierno cuando sube. Eso es lo que a mí me ha pasado. Después decidí volver a ser nuevamente pobre. Tienes que tratar mi máquina. Mientras más fuerte, sean las pruebas más grandes de la victoria. ¿Verdad? 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 que tenemos, las cosas que tenemos, se acaban. Se acaban pero ¿sabes qué? Desde lo que tú que quieres salir adelante, nadie se quita. Nadie se quita porque te tienes tu decisión de salir adelante. De nadie más. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Mira las pruebas de la misma posición! ¡Mira adelante! ¡Con todas las actitudes! ¡Nunca me metí! ¡Sería el pastor de la actitud! ¡Aplausos! 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 Dos de la mañana, después de ser empresarias, volví a ser propia trabajadora, pelando pollos, seleccionando papas con mayores, las personas que ahí están en los pollos, de dos de la mañana a once de día, me pagaban prácticamente once soles, y no alcanzaba nada que el tres hijos que yo tenía. Para nada me alcanzaba. Ese momento, yo tenía que ir a morir, buscar comidas y comidas y comidas y comidas y comidas porque lo habían lanzado. Muchas veces ayudaba y comidas y comidas y comidas para poder y comer un plato y comida para mis hijos. Ahí Dios no comía porque tenía que dar a mis hijos. Por eso es que hacía más fuerte con mis hijos. Ahí parece esta bendición gana a mi coach de vida. Gracias a Dios si no hubiera tenido ganas y ganas a mi coach. Yo me asocié 2008. Me asocié cuando explicaba cada uno traía entre veces cada uno traía entre veces y yo estaba visualizando diez por diez porque yo puedo estar en la vida y yo no sé si no lo hacemos en la vida. Yo quería dar con 50.000 dólares no sabía que damos ni cómo atacar. encima con todas las cosas y no tienes ni siquiera para comer ni siquiera para dar a los hijos. Yo sé que acá muchas personas hemos llegado así. Acá tres mosquiteras nos unimos tres mosquiteras a los huevos y la mano a tres pasadas eran yo divorciada que ellos habían pelear de acá de acá de cruz 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 con seis hijos yo con tres hijos ronzamos dos hijos y nos habíamos unido tres con figueras para hacer este proyecto tan grande y había mencionado pero más tarde más tarde los cinco de cruz de cruz de cruz han sido nuevamente eliminadas dicen que otros proyectos sacaron la compañía de donde estaba otro era el administrador a mi feria y sacaron la vuelta pero mi feria tampoco como alguien la junta se le dio haciendo eventos haciendo eventos haciendo eventos haciendo eventos los invitamos manteniendo a la gente y cada día la gente se iba a ir cada día la gente se iba a ir a nuestra compañía otra compañía se iba a ir pero no me importó empezando el fuego y ganó ese llegué hasta diamante primer en dos meses mi diamante me importó como el fuego tan grande y eso día de hoy empecé con 150 puntos con 150 puntos se vuelve a ser realmente se vuelve a ser porque se vuelve a ser porque tu mentalidad tu ganas de hacer tu actitud de estar dentro de mí por eso me voy a ser fin de los mayores competidores que se hacía de cada día a mí que hizo para ser mejor y ayer hoy sin ti hoy nunca dejan de odio que ayer de ayer nunca quieren de hacer odio yo sé que ustedes hoy hemos comenzado en toda esa capacitación ¿sabes qué? a veces salimos todos emocionados todos juntos 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 y cuando salen afuera yo les daba sus sueños sus metas todos sus sueños que están entrenando a ustedes mismos pero a Linda Torres no se puede que tenía mil pocas tan grandes yo no tenía yo no entendía como decimos dos por dos yo entendí diez por diez ¿cuántos mujeres fueron cuatro diez por diez las escutas lo que no es suficiente ni por si era tan grande para mí no eran gustados no disfrutados porque yo ni a cada de sus razones por mi familia por mis hijos por los viviendas para que estamos obligados porque nuestros computadores están para que estamos obligados y eso tiene siempre claro que ustedes empresarios empresarios que están aquí quiero hacer esa misma que es todo lo que hemos aprendido nunca deja de pasar lo que tienen que hacer hoy 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 voy a ayudar a mi familia mejores restaurantes puedo decir a mis hijas a mis miedos puedo llevar a mi que están en España lo puedo traer lo puedo pagar porque él también me ayudó mucho sufririendo él él vivía en mi fe él vivía en mi pobre él vivía porque él vivía ser abogado yo no lo podía hablar en ese estudio no lo podía cumplir porque no tenía para que pueda entrar en ese lugar San Cristiano un día a mis 20 años estudié a España él está 17 años en España pero yo no sé que cumplió sus metas con el estudié aquí hoy te voy logrado hoy vas a estudiar hoy vas a aprender yo te voy a hablar sabes que cuantos listeres de campo vienen nunca debes olvidar donde has nacido donde has venido nunca nunca debes olvidar siempre tienes que recordar de sus costumbres llevar a las generaciones humilleras bailando en el campo donde ellos nacen nunca debes levantarse el hombro cuando usted dice su piel y plata todo no debe ser así uno siempre hay que ser humilde hay que dejar sin guiar con los campeones que de sus ganas no habíban ver siempre ven nunca me van a ver así siempre con corazón como dice de canta los hombros altos hay personas que mira debajo del hombro así nunca han hecho nunca permiten eso de ser ese no que lleva a falta ese hombro tiene que bajarlo para que pueda llegar a ser dios dios diga atrás por favor no piense que pasara nada simplemente porque no es tu crecimiento las grandes cosas y mi excelencia sabes que un día llegaron dos parejas yo este visión el sistema que ustedes llevan en 2015 lo vi tremendo sistema que ustedes tienen yo no tenía nada ni un sistema no tenía ninguna educación yo pensaba que no tenía que vender nada más yo vivía un mundo yo me había convertido una doctora como dice mi eh y no era doctora no era nada me había aprendido de producto que te iba a sanar que te iba a mejorar todo pero sabes que acá es una carrera acá es una profesión acá hay que aprender de todo tiene que ser de producto tiene que ser de sistema tiene que ser crecimiento personal así es que ser tres cosas muy importantes tres cosas muy importantes tenemos hacer pasajes con el brae yo no sabía qué cosa hay que hacer con el brae que es el sistema y un día llega diamante y lléve rosa y llega a la casa dice las hijitas tenemos que aprender ese plan serpiente el digo a diamante qué plan serpiente ni nada yo no quiero aprender nada de todo eso y así es que le digo a él y así es empezar a ser escondido en mi casa y más tanto llega dos parejas dos parejas lo digo siempre en mi año gracias 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 y mi llamada herida me hizo estudiar tres libros muy importantes despertar estudiante pide un master pide un play esos tres libros a mí me cambió la vida tres libros me hizo despertar no sé cuántos me hicieron leer un día cuando a mí me sintaba leer yo me dormía no tenía ángeles de leer qué crees que me dio vida tres hombres me 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 no no dormí nada no dormí nada y a todos los me dormía y hoy no dormí y dormía por noche gracias mi da por estudiarme gracias diamante radio en su vuelvo empezamos a hacer este sistema para Dios es cuando vio mi más doce pide 150 puntos no pide nada no estaba calificado en el sistema de 70 en el isi ¿sabes qué? cuando no quieres salir adelante se mejor de salir adelante cuando yo voy nuevamente yo estoy llamándome cuando hoy piensan ustedes que no han hecho hasta hoy hoy es el momento que se firma nuevamente nuevamente ustedes conózcanse a qué has vivido hoy que quieres llevar para tu familia que quieres llevar para tus nietos que quieres llevar para tus generaciones para tu familia que quiere estar hoy es el momento no mañana sino hoy para unir mi propósito no no hoy no mañana muchachos hoy nada nada cuando yo lo cumplí con sistema nacieron con sistema en Ecuador Ecuador ya no van a ya no van a llamar a sus hijos pronto llamar y apoyar a sus hijos a sus hijos a sus hijos que a su hijo se empiece a volver llamante ¿cuántos pajamas se vayan a venir para un para un para un nuestro ero conmigo ha su hijo y a sus hijos como que pueblo o a en países Estados Unidos en Centroamérica eso es lo que les va a pasar. En mi sueño nunca jamás pensaba estar así. Cuando yo me asocié, ni siquiera esperaba todo eso que me iba a pasar. Tener una mejor casa, tener un mejor carro, jamás pensé eso. Yo ingresé a la compañía por pagar una deuda de 50 mil dólares, pero no pensé que estar linda que iba a pasar a un siguiente nivel. No sabía. Yo pensaba había nacido para ser pobre. Estaba confundida por mis creencias, por mis habilidades, por mis creencias de mis padres. Pero yo había sido Arlinda la única. Un diamante, hay muchas Arlindas, pero Arlinda es la única. Conocer la visión. Conocer la visión. Nuestro fundador. Llevar salud y prosperidad. A cada familia, cada rincón, cada departamento, cada distrito, cada país. Somos embajadores llevando esta visión. Le debemos llevar con todo amor y pasión. Porque gracias a Mr. León nuevamente tengo yo en mi país. Guiar a la gran nación, tocar la calidad de producto que tú tomas, que le das a tu familia, a todos los que nos unen, le das la calidad de producto. Estar una cena de ala. Y a la gran nación, la gran nación de la vida, de la cultura. Y a la gran nación, el daño, para pasar sin el TNB. Yo me preguntaba, yo sé cuántos ustedes, camposos, ilegales y gracias, pero si quedan. Si quedan dentro de ustedes. No quieren avanzar. No quieren decir, si están las de hacer. La gente dice no, yo no puedo. No, no puedo. Si no puedo, no puedo, ¿qué quedaste? ¿Qué pegas? ¿Qué pegas de quedaste? A veces nosotros mismos nos atacamos en nuestros pecados. Nadie es un padre. Tú lo mismo es un padre. Nadie es él. Tu pecados es el índice. Tu propósito es el índice. No es tu patrocinador. No es tu madre. Es tuyo el crecimiento. Mi idea vale que está con los campeones. Cuando hablaba la señorita Liliana, nuestro llamante. A mí me tocó a la niña. Igual no. En Granja. En Granja. En dos países. Yo tampoco no sabía hablar inglés. No sabía nada. ¿Sabes qué? Aprendí yo algo. Yo aprendí a mirar tu manézula corporal. Con los hijos de él. Con los hijos de él. Con su caminar de él. Con sus fuerzas de ellos. Aprendemos a hacer todo lo que nos había dado para poder hacer. Cuando nosotros nos ponemos las sandalias para no podernos caer. Todos nos acogimos y llegamos a ganar las sandalias. y después nos dio para poder también llevar el vaso de agua del mar para poder armar. También lo podemos hacer. Y yo nunca me había dormido que era una buena pintora. ¿Sabes qué? Sabía pintar. Nos decimos tan bonitos la pintura. A veces quizás hoy no se conocen todavía sus habilidades. Revisan ustedes qué habilidad tienen. ¿Qué pueden aportar? ¿Qué quieren hacer con sus habilidades? ¿A dónde quieren marcar con sus habilidades? Dios en Madrid aprende mucho para pasar así y continuar. Hoy quedó cada persona en mi eduario. ¡Otra persona! ¡Otra persona! ¡Otra persona! ¡Otra persona! ¡Otra persona! ¡Eso aún no termina! ¡Signoré avanzando! ¿Quién quiere avanzar? ¡Otra persona! 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 Así que vamos a dar también en Perú. Eso vamos a tener. Ya conseguimos. Ya vinimos a la izquierda. Nosotros también hemos tenido 324 personas. en el camino en el camino Y vos como hoy hemos tenido 238 personas. Eso estamos unirnos a ver en Perú. A mi lugar te va a pasar. Eso es lo que nos va a pasar. Y ustedes también van a ver nos tienen que apoyar a Perú. Eso es lo que nos va a pasar. Eso es lo que nos va a pasar. Eso es lo que nos va a pasar. Es lo que nos va a pasar. ¡Aplausos! 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 ¡Muchas gracias!